Bueno, quería iniciar el programa haciendo un comentario, podemos titularlo Ruido Electoral. Y va en línea política con todo aquello que veníamos recién conversando con Jorge Rousseler en materia financiera. ¿Qué provoca el ruido electoral? Desde lo político yo veo al menos tres vertientes. Entonces, o el oficialismo y su mala praxis, la tapa de página 12 va en esa línea, dice los grandes inversores perdieron la confianza en los experimentos del equipo económico y vendieron papeles argentinos. El resultado fue un salto del riesgo país a 963 puntos, desplome de las acciones nacionales en Wall Street de hasta 14 y otra suba del dólar a 44,98. Según dice página 12, los mercados no creen en pactos de caballeros. Número 2, segunda alternativa. La incertidumbre, la incertidumbre que para Mauricio Macri, según dice la tapa del diario Ámbito Financiero, acelera la crisis en los mercados. Así que para la oposición la culpa es del gobierno, para el gobierno la culpa es de la oposición puntualmente Cristina Fernández. Porque Mauricio Macri dijo ayer que el riesgo país sube porque en el mundo hay miedo que los argentinos quieran volver atrás. El presidente confirmó así, de manera cruda y directa, que el principal problema que a esta altura tiene la Argentina para generar certeza en los mercados locales y externos es político. Un poco la línea que yo quería marcar. Y el tercer elemento que me parece que tenemos que considerar para tomarle toda la temperatura a este ruido electoral es la gran operación que el Círculo Rojo está haciendo para tratar de imponer a María Eugenia Vidal como candidata a Presidenta. Esto se venía anotando a través de algunos medios, a través de algunas palabras, el otro día como la recibieron a María Eugenia Vidal en el CICIP y es una beta que uno no puede dejar de considerar a la hora de ver por qué los mercados están de esta manera alterados a esta altura. ¿Hay ruido electoral por la mala praxis del gobierno? ¿Hay ruido electoral porque Cristina Fernández parece que lidera las encuestas? ¿O hay ruido electoral porque lo quieren correr a Mauricio Macri para que María Eugenia Vidal sea su sucesora? Los tres elementos son netamente políticos. Y en este caso, con estos antecedentes, la cuestión estrictamente financiera pasa a ser consecuencia de estas causas que, les reitero, tienen ese carácter. Así que, me parece que para iniciar la jornada de hoy, hay que tomar bien en cuenta estos aspectos. Ruido, complicaciones, entrar o salir en los mercados, bueno, esas son cuestiones de oportunidad y de expertos. Ahora, el trasfondo pasa puntualmente por lo que yo les venía contando recién. Por la posibilidad que la ciudadanía se empiece a definir políticamente. La encuesta del otro día, con 60% de indecisos, fue una excusa. ¿Quién la manigió? ¿Quién la empujó? ¿El círculo rojo para deteriorar a Macri? ¿El propio Durán Barba para victimizarlo? Bueno, creo yo que quien haya empujado, dar a conocer esa encuesta, que era bastante, bastante parcial, no me refiero parcial a un antónimo de parcialidad, sino parcial por lo acotada. Bueno, si esa encuesta tiene la entidad suficiente como para que los mercados se alteren de esta manera. Hay ruido por detrás. Ahora, el ciudadano común, ¿qué puede hacer? Respirar hondo y esperar con los dedos cruzados que la situación no se siga desmadrando, porque si no, la dinámica va a terminar perjudicando no solo al gobierno, sino también a nosotros, la sociedad en su conjunto.